El marino El asalto y agresión Escuchen todos el caso de Brutus contra Popeye el marino El juez Wimpy tomará el caso Brutus representante de la parte demandante El juez que ha sido brutalmente golpeado en varias ocasiones por Popeye el marino Representante de la parte demandada lo acusa de asalto y agresión Señor juez, soy inocente Orden en la corte El demandante tiene la palabra Gracias su señoría, la primera vez que Popeye me golpeó fue cuando mi novio Olivia estaba en problemas y yo traté de ayudarla Siempre me golpea aun cuando no hago nada Su señoría, él está mintiendo Orden en la corte ¿Tiene el demandante otros testimonios? Sí señoría, en otra oportunidad Popeye actuaba como un loco y casi me mata Como ves señoría, no me siento seguro están al lado de Popeye Es muy conmovedor Cebollas ¿Tiene algo más que decir antes de dictar la sentencia señor Popeye? Sí su señoría, tengo mucho para decir Un día yo y mi corazoncito Olivia estábamos en un teatro disfrutando del espectáculo cuando de pronto Para este truco necesito un voluntario Es muy importante que prestes mucha atención a las cartas Abracadabra Uno, dos, tres Ya no hay cartas ¿Ves? Observa Nada en mi manga Hay algo misterioso en este truco ¿Dónde están las cartas? Ah, están aquí Me haces pasar por un burro tonto Ahora invitaré a la señorita a una prueba de hipnotismo Abracadabra y harás lo que te digo Muy bien, muy bien Y ahora ven hacia mí, carrillo Ya basta de tantos trucos de magia Peligro Edificio en construcción Olivia, mira por donde caminas Abracadabra 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 ¡Socorro, Pompeye! ¡Ayúdame! ¡Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Socorro, Pompeye! ¡Socorro! ¡Socorro! Espinaca Frenos de aire ¡Lombre! ¡Sácame de aquí! ¡Estoy apurada! ¡Abracadada! Y eso, señoría, es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Popeye, eres inocente. El juez Wimpy dictamina que es un caso cerrado. ¡Eso es injusto! ¡Eso es injusto! ¡Eso es injusto!